Uno de los temas centrales de esta edición que comenzamos con nuestro programa es justamente los incidentes que se ven en las canchas de fútbol, la violencia, la participación de las barras bravas y el alcance que tienen sus acciones en el ámbito deportivo. Esta situación que desde hace mucho tiempo nos preocupa a todos los argentinos, pero desde el gobierno tanto nacional como de cada una de las provincias se quiere dar respuesta a esta situación a través del programa Tribuna Segura que ya se viene implementando en las distintas canchas. De esto vamos a estar hablando con Alfonso Mosqueira, Secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba que estamos en contacto telefónico con él. Bienvenido, buenas tardes. Hola, mucho gusto. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes. El gusto es también para nosotros poder contar con su voz, con su opinión en nuestro programa. Preguntarle en primer lugar en la provincia de Córdoba desde cuándo se está implementando este programa Tribuna Segura y de qué manera se está implementando específicamente. Bueno, brevemente voy a intentar contextualizarlo. La violencia en el fútbol es un verdadero flagelo que no solo es potestad de la Argentina, de América Latina, sino también de algunos países europeos, como ocurría fundamentalmente en Inglaterra, en Italia. Ante esta realidad que nos saqué desde hace muchos años y que ha sido un factor determinante de expulsión de los espectáculos futbolísticos de las familias, de los jóvenes, de los niños, que hace muchos años se veían privados de participar como asistentes a los espectáculos futbolísticos, ante esa situación el gobierno federal instrumentó un programa denominado Tribuna Segura a través del cual, por dispositivos electrónicos y una base de datos, se estableció la obligatoriedad de chequear, electrónicamente insisto, a todos los concurrentes a los estadios deportivos. Esa base de datos contenía una nómina de personas que tenían requerimiento judicial de captura o en su defecto también, estaban incluidas en la nómina a quienes se le aplicaba el derecho de admisión por tener antecedentes de actos de disturbios o violentos en los estadios deportivos. Esta circunstancia hizo que se constituyera una base de datos muy importante. Córdoba adhirió de inmediato a este sistema. Córdoba, hoy lo estamos instrumentando en muchas categorías del fútbol nacional que se desarrolla en Córdoba, pero particularmente el fútbol profesional, por eso se instrumentó el cuarto desde que Estudiantes ascendiera a la primera nacional. Y nos ha dado un buen resultado porque hemos podido y podemos actualmente jugar los partidos más importantes con ambas parcialidades, no se han registrado mayores incidentes y por supuesto hemos logrado en estos casi cuatro años que se está incrementando el programa, no tengo la cifra exacta en este momento, pero ya superan más de mil capturas y esto ha servido para la paz en los espectáculos futbolísticos que lo hemos tomado con una decisión institucional verdaderamente de Estado. Y bueno, en Córdoba, insisto, nos está dando un buen resultado y sostenemos a rajatabla la instrumentación del programa Tribuna Segura. Secretario, ¿cómo toman los hinchas al momento de ir a ver los partidos estos controles que se están aplicando? Muy bien, muy bien. Por supuesto, en la cancha hay, digamos, sectores muy minúsculos que son las caracterizadas barras bravas y el espectador habitual, digamos. El espectador que va por sus propios medios no tiene ningún tipo de inconveniente y la hinchada caracterizada ya se ha habituado al sistema. Entonces quienes ejercen los liderazgos de las barras procuran organizarse porque saben que el sistema es infranqueable, que el chequeo es para todos. No hay nadie que concurra a un estadio que no pase por la identificación a través de un teléfono digital y tanto sea dirigentes deportivos, invitados, protocolos, simpatizantes, periodistas, todos los que concurrimos a un partido de fútbol somos chequeados por el sistema Tribuna Segura. Y la gente ya se ha familiarizado y comprende que es en beneficio, insisto, de la tranquilidad personal y de la paz en los estadios. ¿Los clubes inmediatamente adhirieron a esta propuesta del Gobierno Nacional, de parte de todas las provincias también, o pusieron algún freno? No, ninguna resistencia, todo lo contrario. Yo puedo hablar del caso de Córdoba, ¿cierto? Que es el caso que conozco, cuando se instrumentó este sistema hicimos una reunión con todos los efectores de los espectáculos futbolísticos. Estos son los clubes, los referentes de los planteles futbolísticos, la policía de la provincia, las autoridades de los municipios donde se juegan los partidos, las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, la policía municipal de tránsito, en definitiva, todos quienes están involucrados directamente en la organización. Y hemos recibido de todos una colaboración absoluta. Y yo aprovecho esta oportunidad para poner de relieve y destacar, en el caso de Río Cuarto particularmente, que es el ejemplo más noble de la instrumentación de tribuna segura, la predisposición total y absoluta de las autoridades de la Asociación Atlética de Estudiantes, de la policía de Río Cuarto, que no estaba habituada a que se instrumentara este sistema, y en verdad va a ser ejecutado en los dos últimos partidos de Estudiantes y va a seguir así. Y insisto, nos ha dado un muy buen resultado a nosotros, el programa de tribuna segura. Doctor, en la reconocida película argentina El secreto de sus ojos, hay una escena donde Guillermo Franchella menciona que nadie puede olvidar su pasión, y menos por el fútbol, y allí se demuestra que es justamente en los estadios donde se puede encontrar a los delincuentes. ¿Esto sucede en la vida real también? Indudablemente, porque muchas veces la persona que tiene un pedido de captura, o un pedido, o una orden de restricción de ingreso, que sabe que pesa respecto de eso, la pasión le resulta por encima de su razón. Sabe que si va, no va a poder ingresar, o en su efecto va a ser aprendido, y procura ingresar lo mismo. Pero se ha revelado un infalible, porque no hay sistema infalible, pero sí sumamente eficiente el sistema de tribuna segura. Muchas gracias, doctor, por este contacto. No, ha sido un gusto para mí. Hasta luego. De esta manera, entonces, hablábamos con Alfonso Mosquera, Secretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, sobre este programa, Tribuna Segura, que se está implementando en todos los estadios de la Provincia de Córdoba. Además de otras provincias del país.